un momento un momento tengo seis cartas están maldadas ya me extrañaba a mí llevar tres asas sabéis una cosa sabéis que hace unos bocadillos estupendos quién bueno jugamos al póker o vemos a la guiñada cuidado con la cabeza oye perdona yo no estoy dentro de la lata eh bueno pero vigila no voy a traer un guardia ya ahora tu guardia siempre mancha tengo la nevera rota pues arreglala pero ya vendrán mira que las tengo en la nevera al fresquito para que estén contentos que encima está el protetón a propósito no no lo hago a propósito cuidado que me vas a manchar la cazadora del domingo no te manchó la cazadora del domingo tranquilo que no te manchó yo la cazadora del domingo tranquilito oye por ella oscara que ahora tienes que marchar por fin yo a la hora de habéis oído así que tenemos que jugar a contrarreloj hacemos porque esta mano sea de cinco cartas esta bala para el medio policía tú abres jorge te ha quedado mudo jorge hoy voy oscar cuando piensas comprar patatas nuevas coña si son de navidad le voy a comprar en agosto otra vez patatas pero como puedes vivir así no tienes mujer de la limpieza no se marchó con mi mujer y mis hijos se fueron todos en procesión parece que lo estoy viendo salir hasta el perro se llevaron fíjate aunque la sigo pagando yo a la mujer veo la mesa muy vacía quien falta por poner tú eres un bocasa jorge y por bocasa me vas a dejar cinco de mil será mejor que te las preste otro no me gusta ganar mi propio dinero yo no me perder el mío por eso pido quien me presta nos debes dinero a todos no juegues si no puedes muy bien señores acabó la barra libre tocáis a dos mil por cabeza por el buffet por el bar por el bar por una cerveza y unas conservas caducadas en pan duro oye que querías tu langosta que vienes a comer o jugar al póker jorge me prestas el dinero le digo a tu mujer que iba de travesti por la rambla que te vienes pídese la feliz no ha venido pues yo tampoco bueno mira te las dejo yo pero te las apuntó a tu cuenta oye tenías que decirlo en voz alta bocasa que era un bocasa tú cuando llamas a fe cuando jugamos porque no tiene que decirlo en voz alta no estoy preocupado en dos años desde la primera vez que pasa la pandemia deja el teléfono perdona eh bóker de ocho yo te voy a ganarme una mano este mamón bueno yo me voy a casa por lo menos allí me sale gratis aquí el casino habla óscar el mago del póker y oscar si es mi mujer podemos hablar de la hora que la mañana que papi niño aquí ningún papi porque papi pregunta tú ni tu padre sábado anda coña si mi hijo no lo había conocido que hay jugada cómo está cariño mi hijo lo descarga de la pasada del estado de la la de la mamá mamá o de callar o coña que mi hijo tiene cinco años no tiene más voz dime su bizarreta cómo estás si hijo mío recibí tu carta tardó tres semanas en llegar ya pero otra vez di la mamá que te compre el sello pero hay que comprarlo hijo mío no dibujarlo en el sobre el dalí mi chava es dalí es tanto como los ángeles qué peces ah los de tu cuarto si hijo mío están en tu cuarto que sí que están en tu cuarto tú estás comiendo los peces de mi hijo eh que sí que le doy de comer todos los días asesino mamá quiere hablar conmigo o de él dile que se ponga cariño mi hijo que viva de oscar has oído si quieren jugó si quieres jugar son 500 las tiene por el cuando termina de hablar mi mujer no voy a tener ni para tabaco me carga mi la conferencia te las pongo yo y de lombos alta también hola marta cómo está cariño ya me imagino que se para lo que me llamas me ha retrasado una semana en enviarte el cheque como cuatro semanas no es posible porque no es posible pero no es posible porque anotó todos los cheques que utilizo sólo se me ha retrasado tres semanas hago lo que puedo marta con mi gato si lo que te enviaste un preso podría vivir mejor oye no me amenaces con la cárcel que la cárcel hoy no es una amenaza pero que me van a retener el sueldo pues tú lo digas mira limítate a decir adiós que a ti se te da muy bien la despedida de acuerdo un beso al niño chao coño me va a calentar los cascos a mí ahora oscar juegas o qué hombre ya que le debo cien mil a mi mujer quinientas no me van a arruinar voy sin verlas un poco pues no será sin verlas subidas no oscar tu mujer puede hacerlo hacer el que llevarte a la cárcel por no mantener a tus hijos no no hará pero si no me amenazó una vez por semana no está tranquila mi mujer pero no estás preocupado de qué que a tus hijos les falte para comer y vestir pero qué dice jorge tío pía podía vivir casi un año entero con lo que mis hijos dejan en el plato bueno que jugamos o no venga un momento un momento necesitas dinero y juegas al póker por qué por eso porque necesito dinero pero si siempre pierde por eso necesito dinero además yo no me quejo me lo monta mi manera y vivo bien sí hombre tú le llamas vivir bien a estar completamente solo y en esta pocilga no te preocupes si a nuestra partida prometo comprar una escoba limpiar la pocilga para que tu estés tranquilo tú no necesitas una escoba hombre tú lo que necesitas es una esposa ¿cómo voy a mantener una esposa si no tengo para comprar una escoba? coño no juegues al todo si no te compas mi patata con él yo siempre está igual no me olvides de los suelos que son antiguas no, si ya está en el suelo ya te da el suelo yo siempre está protestando con la patata se dan rancias pero tú te las comes yo te voy a colar patata por favor por favor eh, ya está te acabo ya, eh pero que coño vamos a jugar no, como me he puesto aceite yo ahora no, perdona, eres de las siete por favor no, eres de las dos como un solo otro día me lo que era tranquilos, venga ya está, eh tranquilos calmaos, venga dos tocas nerviosos recordad que soy guardia jurado puedo presentar este garito cuando yo quiero mi amigo Jorge tiene razón, eh bueno, no soy niño, con la osafa y por tontería Venga, levantar un poco las cartas que no ve dónde las he marcado Venga No hay forma de que te tomes nada en serio Debes dinero a tu mujer, a tus amigos Oh, es que olvidar la hacienda ¿Y qué quieres que haga, Juan? ¿Que me tira un pozo? Otra vez el teléfono La vida también sigue para los pobres, para los divorciados Y los zarrapastrosos como yo Aquí el gran zarrapastroso al habla Hola, mi vida, ¿cómo está? No, que me ha sorprendido tu llamada Que no me gusta que me llamen durante la partida Pero tú Sea bienvenida, hija ¿Pero qué haces? Dime vida mía, para ti que me voy a sentar Que me ha subido una cosa para arriba ¿Qué pasa? Corazón Claro que te quiero, cariño, como no te voy a querer Más que mi vida, fíjate Ay, corazón mío ¿Te dejé marca? El zorro En el cuello Pero tu marido se dio cuenta Ah, tonto, tu marido es que idiota Ay, si yo te llevo a conocer antes, que ese tonto ¿Qué pareja hubiéramos hecho nosotros? Vida mía Te quiero Te voy a dar un beso de tornillo como no te lo ha dado tu marido en la vida Vale, corazón Te lo doy por teléfono Muaí Dijo Jorge, tu mujer Venga, para no le gusta Sí, Rosa, cariño ¿Qué pasa? ¿A qué hora va a venir esta noche? No sé, entre doce, doce y media No lo sé, entre doce, doce y media ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué quieres? Bombones de licor y un batido de fresa Coño, ¿otra vez la tienes embarazada? No, solo está gorda Anda, que como lo oiga ¿De casca? ¿Qué? ¿Yo te he llamado gorda? No, mire Oye No, no tenía tapado el teléfono, te lo juro No sé lo que le he pasado hoy Iba ya tres veces en el barco Sí, sí, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién dices? ¿Félix? Félix No, no ha venido ¿Por qué lo preguntas? Pasa Vamos, Rosa, que voy a saber dónde está Félix Sí, te ha llamado y te ha dicho ¿Qué? Pasa Sí Vale, vale, de acuerdo Adiós ¿Qué os había dicho? Lo sabía ¿Qué? Félix, ha desaparecido ¿Qué? Félix, nuestro Félix ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale? Ya decía yo que hoy olía bien mi casa, fíjate ¿Te ha aparecido? Sí, hoy no fue a trabajar No vuelto a casa Nadie sabe dónde estará ¿Tara por ahí, hombre? Rosa, acaba de hablar con su mujer Quizá se ha perdido Pero diga tontería, cha ¿Y cómo se ha perdido con 43 años, hombre? Sí, ojo, como si fuera un bolso Se ha caído, se ha perdido Sí, sí, sí ¿Te pones nervioso o te pones nervioso corriendo? ¿Y si ha tenido un accidente? No, habrían avisado a la familia, tú también Hombre, imaginaos Que está en el depósito de cadáveres Y sin ningún tipo de documentación Luego tú le das, ¿eh? Ese y en documentación tiene 90 tarjetas de crédito Si le hubiera pasado algo al mundo entero Los habrían diez minutos A lo mejor se ha ido al cine Se ríe de desgracia Tú cada vez que hablas Suelta una máxima toni de verdad ¿Y si le han robado? Si otro durante 40 horas No le quedaría más que la suña de los pies Oye, Jorge, tú que eres medio policía ¿Cuál es tu opinión? No sé Igual se está borrachado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ese no ha engañado a su mujer en su vida Es el hombre más casto que conozco ¿Coña a engañar a su Monserrat? Oh Pues bueno a la Monserrat que la engañe En las que tienen bigote Tengo una pelusa aquí, que vago Monserrat que la engañe a su mujer en su vida Monserrat que la engañe a su mujer Dime Callar No te oigo bien Yo tampoco oigo nada Es el momento Oye, es que hablar tú No Quiero saber qué pasa Ahora te lo cuento el teléfono Lo pago yo Que te está comiendo la patata En el oído Estoy oyendo hasta los villancicos de Navidad Dime Monserrat que ha pasado Tranquila, eh Tranquila, cuéntamelo ¿Qué pasó? Ya esta mañana Ah ¿Qué te ha dicho? ¿Ha recibido eso? No me diga De verdad Este Perdona que me ría Monser De verdad Esto no se le ocurre nada más que a él Delante de los niños Te lo dijo además eso No tiene vergüenza de verdad este Cuando me lo echa la cara verás Oye, tú tranquila, eh Tranquila Bueno, pues más tranquila todavía En cuanto yo sepa algo te aviso, ¿de acuerdo? Vale, un beso a los niños Ah Están dormiditos los angelitos Claro, estas horas ya No, coña Va a despertar a los niños Para darle un beso de mi parte Ya, mañana se lo dará Vale, cariño Tío Coño, ahora va a despertar a los niños Para darle un beso de mi parte De verdad Esto tiene también Oye Joder Bueno, ¿qué? ¿Vas a decirnos qué pasa? ¿Qué han terminado? Bueno, Félix y Monserrat Han terminado el matrimonio Se ha ido a pique Es una broma No, no Después de doce años Sí, hijo Esto acabará con él Conozco a Félix Hará un disparate Siempre estaba hablando de su mujer Ni mujer por aquí Ni mujer por allá ¿Qué les puede haber pasado? Pues eso que su gran mujer Se ha cansado de él Richard no la aguanta más Y quiere el divorcio Eso es lo que pasa Se suicidará No puedes olvidar que eres medio policía ¿Dónde puede estar feliz? Donde ha dicho Jorge Suicidándose No lo digas en serio No, no voy a decir Lo ha dicho ella Que ha ido a suicidarse Fuera de casa Por no despertar a los niños Pero por qué Porque Félix es tonto Coño no lo conoce Quiereme un metido por la ventana Montserrat No puede ser feliz Habla por hablar ¿Estás seguro que ha dicho Eso y con esas palabras? No sé con qué palabra Tranquilo que te va a poner malo Nervioso eres coña No me lo leyó Un momento, un momento No te le envío el qué Ha dejado una nota Le envió un telegrama a su mujer Un telegrama de suicidio Creo que se lo ocurre ¿Por qué le envió un telegrama? Porque se le envía una carta No llegaría hasta el lunes Y para entonces Ella estaría muerto Le envió un telegrama Por veinte euros Tiene la esperanza De salvarse No ve como No, claro Porque en realidad No quiere suicidarse No quiere, no No, no No, no A ti un día Te estallar casco, eh Feliz suicidarse Pero si se pone El cinturón de seguridad Para lavar el coche A ver Y si vamos a buscarle ¿Dónde? A saber dónde ¿Dónde estará? ¿Dónde? Si uno quiere suicidarse ¿Cuál es el sitio mejor Para hacerlo? Con sus amigos No voy a abrir No espera ¿No? Espera Espera ¿Verdad? ¿Verdad? El pobreza Aquí lo Actuemos todos Con mucha calma Si nos despliega Quizás Tranquil ¿Verdad? 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 a veces disimula eso sí se disimula pero abren o la forma desde que se cayó de la moto no llevaba el casco la que daba algo de la autopista no te pones nerviosos la chafado por la nariz lo dejó ahora como un bulto se caen los dientes ahora se dio el golpe buenas noches a todos qué hay hijo hola son los niños cantores de viena disimulando cómo va la partida pues mira estamos echa el aire que hay que ahogar va bien bien suéltalo perdonad si llego tarde tranquilo tranquilo estamos terminando esta mano ahora te sientas tú ya estamos con la limpieza quedan pepsicolas pepsicola la única pepsi que quedaba se le daba a jorge si quiere algún zumo no no esta noche solo quiero pepsicola pues no, no queda ¿cómo va la partida? que no me acuerdo se pregunta a jorge 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 dale un viaje jorge ¿qué pasa? ¿tú hablas? ¿y por qué siempre tenemos que hablar? no siempre tienes que hablar tú pero esta mano te toca así porque va así así vamos vamos me ha llamado alguien hace un momento sí hace un momento que no ha llamado a nadie esperaba alguna llamada no, no era una simple curiosidad no ha sonado el teléfono a la de la de tu voz no es que subo a mil vale subimos sí subo a mi yo sí yo pensé que podía haberme llamado a alguien no ha llamado a nadie pero acabamos de decirte que no ha llamado nadie así que tengo que poner mil si quiero llamar sí, a dónde va a llamar tú pon y calla, eh claro que si no me ha llamado a nadie no me ha llamado a nadie hombre es de una lógica aplastante si no llaman, no llaman pero bueno, ¿cuánto me cuesta verlas? bril, estate para la llamada otro con la llamada por favor, jorge me siento, no puedo evitarlo me saca de quicio me saca de quicio me saca de mí y a todo está bien, perdonadme ¿qué queréis? ¿qué me suicido? ¡colea, tú también! ¿qué vista más bonita hay desde aquí arriba? sí, siempre ha estado a la vista y puesta no sé cómo no la has visto que la vista no la han quitado ¿qué piso es? ¿el 10? sí, no ¿el 9? dice el 10 pero es el 9 hace frío tengo yo sí, ha refrescado voy a cerrar no, que ha refrescado sí que está, vente por ahí se ha dado ¿qué está haciendo un no le toca a la planta se vaya a poner mala? ¿qué está haciendo un verano tonto, eh? sí, además ya lo dice el refrán en agosto, frío en rostro ¿por qué no te sientas un rato y juegas con nosotros? todavía tenemos tiempo no, ahora no, estaremos hasta las 3 o las 4 de la madrugada no, perdona, eh, a las 12, acabo acabo un bocadillo y me tomo otro ¿no quieres algún bocadillo feliz? deja eso ahora, hombre no, no, ahora no no, ahora no, es que no sé no sé lo que me pasa esta noche pero no tengo ganas de ¿lo que te apetecería hacer? no, no sé, no, no sé no, no sé, ya encontraré algo no, no, no sé es que no quiero preocuparos ¿dónde vas? al bañer solo mamá, yo siempre he ido solo ¿por qué? ¿qué me ha salido la pregunta tonta? y tardará mucho mamá, pues mira feliz perdona perdona si no me has dado no, no, no tardará mucho no sé lo que tarden a acabar te esperamos para la partida ahí está ¿qué has muerto, loco? ¿cómo lo has dejado irse? ¿qué querías que hiciera? entrar con él no se va a suicidar en el váter de mi casa pues con cuchillas de afeitar pastillas, lo que encuentre diga, es tontería es el cuarto de baño de mis hijos no hay nada más que cepillos de dientes ¿y si le da por saltar? ¿por dónde? sí, porque hay una ventana sí, listo, hay una ventana pero tiene un palmo no le caben en la cabeza suficientemente romperá el cristal y se cortará las venas joder, cuál es la alegría también, ¿eh? hombre está llorando coño, está llorando por el amor de Dios, Oscar hasta algo, di algo ¿qué quieres que yo le diga un hombre que está sentado en el váter de mi casa ¿cómo va eso? te ando duro, ¿eh? joder que sale, que sale que sale que sale este es mi sitio tú pues aquí, Oscar no, ese es su sitio no te pongas nervioso domina los nervios como los dominamos todos vamos a jugar tranquilo, ¿eh? ¿qué quieres? mira, mira 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 pone un brusco llevado ay 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 creo que es hora de marcharme no, no, no si, me voy, me voy, si, si, me voy no, no, no tengo que hablar con nadie no, no quiero hablar con nadie no, 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 no déjame pasar no, 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 no todo se ha acabado se ha acabado para siempre no, déjame si hay ir de aquí déjame, déjame si hay tranquilo, eh y yo me voy a caeter un parámetro ahí ah, no, no ve, me voy a caer que está muy excitado ven aquí feliz, feliz por favor feliz por favor ven aquí j nada 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 porque no ha dicho al asesino al asesino un poco nervioso hombre por dejar un nervio de lograr y que tan sucio el pago no lo mejor de la vida el pago de la familia tranquilo en no 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 es este es un asunto mío i y yo lo solucionaré y bueno ya está en fin para tenerlo no hay que el estómago el estómago tomó si no lo ha probado esto que te pasa en el formato no nada nada estoy bien como va a estar bien si va doblado hijo lo que te pasa nada nada no he tomado nada lo juro lo juro en el estómago nada bueno tranquilo en la sepa con un momento un momento hoy qué es eso de que no has tomado nada que has tomado nada 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 no se lo digáis a la consejera un tipo que ha tomado algo pero el que es feliz el que reyes reyes eso que son pastilla no no para el catalán no me acordaba que regalas feliz no me engañe que yo te conozco ha tomado pastilla no no es feliz no no feliz no no sí sí pero muy poquitas y muy pequeñitas tomado pastilla cuantas feliz cuando se ha de qué clase de pastillas no no lo serán pequeñitas y de color verde para las primeras que encontré porque me ha vuelto loco pero tú no lees para situaciones no 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 para la bombilla se había fundido hay dos más no se lo digáis a la conserrat no se ha ocurrido a todo el mandato de su tita tt todo lo que te quedas en el sueño cuando la planta pastilla tomate s no sé no sé no me acuerdo no lo sabe el teléfono y llamar a su mujer la cómo se entera ahí está la mano de la mujer monserrat se entera de que me tomado un tubo de pastilla la ambulancia como sea por ambulancia si ni siquiera las instrucciones que importa si ha tomado el tubo a lo mejor son vitamina y en este momento son los más fuertes del mundo tomas se tranquilo se está vivo todavía en la vida abril a la ventana se ha dado con el café hay que plantear que no se duerme por ejemplo la sangre en esos casos lo mejor son compresas de agua y compadre un poco limpio coche dijo por él el cambio va a probar a ver esto por ejemplo yo no hay que 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 me muer la americana que no se arrugue tranquilo yo te la colocó bien americana y me habéis hecho ahora que voy a llamar a un médico no 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 un médico pero de verdad que es médico el hija mano no necesito ningún médico y hay que hacer que expulsar las pastillas aunque ya las expulsado si las comité ahora en el váter traeme algo de beber no olvidaré algo de beber se dice que te has devuelto a las pastillas dice que prefieres una tónica o una cerveza si esto para qué sirve para la circulación de la sangre la mujer va a cortar la circulación con la porquería que tiene trapo la tarde que tiene que tomar que estoy bien ahora si está guapísimo ahora te va a fijar para ver la cerveza tú estás loco que está pasando así que son doce años aves 12 años que no me agarrope todo suelta la vía su juan suelta los dos habitantes y ahora todos se acabamos a ganar si se acabamos se acabado para siempre pero esto es sorprendente en estos años os habéis peleado muchas años me pagaba con mi mujer no me agarraba no ninguna como esta ninguna no si mañana va a ver a su abogado así que es un cocinero primero que yo entiendo si utiliza mi primo sabes que aquí voy a contratar lo que haremos nuevo conmigo un otro abogado arreglará si tomate de pp de esto feliz para ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar no dónde está tu mano la mano ya se han ido ya no hay manos que pasan tenemos que hacer con la gente que es el culetro con los de marchar el medio de esta noche con el que se quedó yo me quedo ahora tengo tanta vergüenza pero qué dice feliz no tengas vergüenza que nosotros lo comprendemos todo agarra le agarra le agarra le un poquito anda hijo el barrio puede quedarse uno de nosotros no hace falta y me quedo con y si intenta algo que no intentará nada que lo conozco está seguro jamás y si no intenta de nada que no es que estoy muy cansada por cansar ha tenido una noche muy activa de cada mano que me agarra el colegio que está salvo lo que sea ha echado todo lo que hay hoy ha acabado de lo que si va para algo ya sabes dónde estamos de acuerdo vale sobre o más tonto de mano te traigo la plancha no hay feliz feliz fec sí ya lo sé oscar que voy a hacer que ahora sin llorar o sin llorar de momento vamos a lavar tu estómago con una buena taza de café podrá quedarte sólo dos minutos no sólo no queda que quitarme una mano la necesito yo para hacer café esa taza te va a sentar muy bien ya lo verá sí pero no me deje solto hoy aquí en la cocina háblame yo te hablo oscar ni yo la quiero yo también a la mía pero de lejos ya sé que mi matrimonio no iba bien pero yo la quiero y no quiero el divorcio yo tampoco lo quería pero vamos a hablar de otra cosa con el café que te pongo tostadas con mantequilla o galletas no mejor galletas sí mejor por la mantequilla la tengo toda derretida por la medida no teníamos dos hijos preciosos hombre esos aún los tienen son de los dos en una casa dos a dos esa no la tiene que la casa de ella olvidarte cómo prefiere la galletita de chocolate pues tengo otra que comprar otro día muerto tienen palomita un perro modo un perro modo si es que me gusta muy dulce yo veo que no le diabetico cuatro perros dijo alcalde mirada no se me sabe la gran gracia la venta para tomar lo que tenía yo para mí no tengo platos limpio para traigo la mano a la galletita esto es una jugada social y los ojos en topo yo no lo aguanta si lo aguanta si lo aguanta si lo aguanta si lo aguanta toma vale a hoy el cuyo coña como el cuello se da con el puño es que es un espasmo nervioso que me dan el cuero ahora es tan raro tú como tu mujer en el coño donde ha sido eso hay en un momento esto que solamente quiero saber dónde te duele hombre no 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 deja de dejar menos me pasaba pero como te voy a dejar doblado así porque no te vienes al sofá y te de un masaje no me lo creo que sabes tú te dar masaje sabe todo el mundo fue no que éste es un masaje especial y sólo lo sabe dar la monserrat llama tu mujer le digo que venga no 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 es que no es que nos estamos divorciando pues entonces dejame como quieres que ahora venga aquí a darme un masaje pues pues dejame que te lo haga yo tú me dices como te lo damos a rey todo hago y que me apoya te apoya y te lo tranquilo yo vente para el sofá hijo hay que daño y algo lo comprendo hoy no puedo hacer otra cosa venta al sofá ya voy ya sofá ya voy ya no ha perdido el sentido de orientación el sofá está aquí o no anda que mejor no donde siempre que suele durar mucho esto año que se ha llegado ahora ya lo veo minutos horas no se no sé si a veces yo mientras estaba conduciendo y me estrellé así contra una chorrería no de verdad conducir así es difícil de lo que no me daquillas oscar que esto es mi amigo hay algún guarro que la dejó mal puesta yo te la colocó bien interés por la cabeza que hicimos pongan a un vaso ya está la postura del masaje tuya sí pero por la cabeza en un lugar la cabeza y no me toques no no si te tocó el peor no me voy a dedos la verdad salir feliz ya no me grites el tema puesto nervioso porque ibas a caer está muy tenso bueno pues ya me ablanda en europa planta no lo que tengas que decir tienes que decirlo suave de la puente y en final va a grabar no pues va a salir con que todo te cobran como si eres y como todo a tu mujer hoy no nos piensan ahí no ahí no ahí no pero pero no es ahí no va a salir ahí hay que no no nos sale a los amigos pasan a mí estamos listos pero te duele mucho de verdad no siento alivio joder dímelo feliz no sé yo creo que esto y no yo también lo creo anda hecho no me te crees que te voy a hacer daño de verdad para que te dé un masaje aquí en la columna que siempre me percute en todo el cuerpo te alivia esto apagó a mí no me encanta pero siempre salvo sí que se me estira no sabía yo quedando aquí se tiraba hijo cala como al cuello mejor no y ahora de hecho el año de verdad hombre ahora me duele todo esto tú lo que necesita es una copa feliz no oscar no no una copa no que no me sienta bien huy que le sienta bien a cualquiera anoche intenté emborracharme anoche y tú dónde por ahí caminando caminando intentaste emborracharte toda la noche anoche yo voy a mares no paro antes de ella o se me fui al hotel y estuve caminando por una habitación toda la noche una habitación deprimente sabes oscar deprimente y de golpe de una ventana y me dio ganas de salta un poco de un higitista porque estaba en una planta baja la un golpe la toma de todo poquito a poco luego el cafetito y descanso un rato oscar yo no también yo no quiero divorciar qué puedo hacer dinero de momento vamos a brindar juntos y luego pensamos un nuevo futuro para ti si la monserrat si los niños a ser único divorciado del mundo de la hora me no por eso es algo que son bien una persona es un ser humano feliz un ser vivo león es en el mundo tomando de texto a ver del de verdad que eres un ejemplar único en el mundo de verdad ahora vamos a brindar juntos su futuro tú has pasado por esto 15 de las primeras noches lo estás haciendo tú importarte comunista no o emborracharme debí durante cuatro días feliz no hay cuatro noches luego me caí por ahí en la calle de frente y empecé a sangrar como un cerdo entonces empecé a olvidar a mi mujer cuando me desangraba no me quedaban fuerzas ya y te olvidaste también de tus hijos eso no se pueden olvidar los hijos se llevan aquí dentro anda según chico tómate la medicina luego hablamos no te lo bebas de golpe te va a hacer daño ahora porque no estaba acostumbrado oye que tarda mucho en bajar esto cuida que no te vas a morir lo que la pobre Montserrat debe estar pasando ahora es tontería la pobre Montserrat está tan tranquila no es que para las mujeres es mucho más duro no ella tiene que estar encerrada en casa con los hijos no puede salir como ella y además no va a encontrar a la ciudad y con dos hijos pero bonito no que ya me creo mató a quien va a encontrar dice alguien llamará a su puerta y miles de divorcio todos los años por el mundo las cuatro de ventaneras fíjate yo ya estoy divorciado yo yo volví a lo que la pobre Montserrat sabes con mis alergias y mis manías si es que tengo alergia a todos cada todo hasta el perfume si lo único que se podía poner ella era mi desodorante yo también ha sufrido lo suyo a la pobre con un desodorante compartido toda la vida la mía es una pena agarrota la barra dame la barra toma tú la barra hay que no sé qué tina el que no sabe si yo feliz de verdad está lleno de manía hoy se puede saber qué carajo te pasa ahora ti hombre intentó limpiarme los oídos no te empare te estoy preguntando nada más no pues que era una pasión dentro de ellos y el tapón se abre bueno pues sigue hasta que se abra el tapón pero no te empare no sé no 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 como no se habrá bien la vaca en la vaga está abierto algo no sé más de trunca con la vaca esa no 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 por qué no te dejas en paz un ratito como si no te conociera cuando ve a venir tus obras falta y deja hoy a noche me vas a dar a mí es imposible vivir conmigo feliz pero se necesitan dos dos para un matrimonio no sabes cómo era yo en casa no tenemos defecto no yo que soy un idiota eso es aparte siempre yo soy que yo soy que idiota soy que idiota que idiota no te dejo el golpe que te va a hacer daño idiota no 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 felicitate por favor no me dé a mí la noche que yo vivo muy tranquilo solo en como que pasa ahora pero que está sucio espera que te ha dejado aquí un piquito ahora no lo tienes al suelo amor recullo recullo todo está va a comer algo de esto pero de todo en medio que te vayan a dar náusea tomate el cafetito hay no hay no que me haría una bola no esto lo traído líquido no todo lo trae un polvo eh el que te traigo ahora un polvorón de noche buena oscar oscar ahora sí que lo veo claro el que ve claro yo soy un cabrón eso sí yo creo que era mi amigo por eso te lo digo porque te quiero casi tanto como tú mismo sí pues entonces ayuda a papá y ayudarte yo precisamente yo te crees insoportable pero yo también lo soy mi mujer fíjate y mi hijo con cinco años todos tenemos un punto de insoportable mira cuando marta vivía conmigo yo solía llegar del periódico ella estaba en la cocina me preguntaba a qué hora quiere cenar cariño no lo sé no tengo hambre yo ahora luego a las cuatro de la madrugada entraba despacio en el dormitorio la despertaba diciendo ahora quiero la cena ahora marta levántate mira yo disfrutaba con ver los ojos desencajados los pelos y eso disfrutaba yo como un bestia qué susto le pedaba a mi mujer de verdad una risa por eso te digo que todos somos un poco insoportables y fíjate todavía no sé por qué me dejó mi mujer era rara sí pero es que es que todas son muy raras son muy raras porque la tuya no se queda atrás también la mía ay la mía ay si rara la monserrat ay si rara ahora si yo le digo esto de la cena a las cuatro de la madrugada me da una torta eh pues mira de eso está librado ya ahora que se la dé a la almohada sí pero qué voy a hacer yo ahora no señores en de momento te quedas esta noche aquí mañana vamos a por tus cosas si te instalas conmigo sí aquí 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 conmigo ama aquí no es que esta esta es tu casa y yo aquí sería un estorbo lo que dice es un estorbo si es un piso de mil habitaciones podemos estar un año entero sin ver no es que quiero que vengas a vivir conmigo feliz lo que me ha molestado es que te fuera esa noche por ahí a un hotel bueno un hotel sabe de dónde te metes tú 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 que eres no sé era arregladito sí arregladito sabe de dónde te metiste feliz hemos estudiado juntos periodismo eh desde jóvenes nos conocemos no sé nos casamos casi el mismo día eh y ahora trabajamos en la misma empresa juntos fíjate la vida como nos ha unido en acción fíjate qué paradojas tiene la vida efe y ahora vamos a vivir juntos yo si te lo digo oye porque quieres que vivamos juntos porque no soporto vivir solo por eso no ves que me estoy declarando que quieres que te traiga un anillo de compromiso hay que un se habla que no hay que ir así ya te entiendo que si no lo entiendes también todo la lengua feliz por dios que era un poco pero no llegan no porque tú eres tan de la broma y yo tengo tampoco humor tú lo llevas por dentro sí pero tampa adentro y las cartas si de verdad quieres que venga a vivir así hombre claro que si hay muchas cosas que yo pueda hacer yo soy muy mañosa y si vivo que quieras si quiere hacer algo puedes empezar quitando las iniciales de la toalla de mi mujer todo lo que veas una m a la m no no puedo cocinar soy un magnífico cocinar que ni nada que cocinar solamente hago desayuno y vuelvo a dormir ah no pues esto se acabó no se acabó, se acabó, se acabó, comer en casa puede ser un magnífico ahorro y así podemos pagar la presión de nuestras mujeres hombre te veo contento por primera vez desde que ha llegado pues si cocinar puede ser motivo de que olvides pronto a la Montserrat puedes cocinar lo que quieras ese es el feliz que yo quiero que viva si todos los hombres no puede decir lo mismo que nosotros nos hemos casado hemos tenido novia casado con hijos y ahora volvemos el soltero ese es el feliz a que no te acuerdas de una cosa que hacíamos cuando jóvenes estudiando periodismo que no salían bien las cosas no te puede acordar tú aquello de a esto a esto sí que me acuerdo con la memoria de mosquito tú y esto sí que me acuerdo que tú te acuerdas hoy mormo mormo si mira fija venga 1 2 3, 4, 5 bien, bien no por el que no se acordaba era yo oscar oscar te gusta la pierna de cordero también me gustan todas las piernas donde se llama para encargarla mira voy a pedir a la Montserrat que me deje la cazuela grande otra vez quiero dejar en paz a la Montserrat porque compraremos cazuela feliz no pero si tiene un montón allí de cazuela no empieces a volverme loco antes de vivir conmigo la verdad sí hola Montserrat dímero y me deje si no pues ya que sí no me ha visto no se ha dado este acción no sabes dónde estoy no sabes dónde estoy no sabes dónde estoy no sabes dónde estoy lo ha oído lo que no sabe dónde está no sé dónde está cómo está cómo está está esperando este momento sí cómo la notas la notas preocupada está prevaleada la edad de la monad está preocupado sí está preocupada tal y por lo que quiere que quiera hablar con mi guarda que quiera no no es posible que yo no quiero hablar con la otra que quiera ahora hay que quiere que vuelva a casa no pues quiere que no que no no volveré a ella recuerdo que la familia y es muy bien está en un momento no le digas que estoy bien cuando eres un único tú lo ves como esto yo cuando te dice me muero aquí mismo y lo dice que se muera aquí mismo si quisiera hablar conmigo de prensa y quieran con él está preguntando si quieres hablar con él se está ganando la gracia el fin pero aérez creer no quiero hablar contigo de acuerdo vale un beso al niño pero no quería hablar con no solamente quiere saber cuando vas a ir a recoger tus cosas quiere pintar el dormitorio feliz o casi no me estoy muriendo de sueño no quería hablar conmigo voy a sacar tu pijama lo pintaba de color de rosa si necesita toda la pide no vaya a coger esta que está un poco sucia no intentando suicidarme y era viendo un muestrario de colores que dormitorio prefieres aquí en el fondo en el fondo me alegro si la de los aves me alegro era por fin lo he visto para ella me va a estar aquí en el armario de mis hijos en el pasillo si quiere otra cosa aquí tiene el pijama no gracias ya tengo el mío ya que iba a suicidar tal hotel con pijama ya preparado y todo el matrimonio se ha acabado pero creo que podré sobre todo lo que va a sobrevivir yo sobreviví de lo que yo estoy aquí pero ahora vamos a dormir si no ahora no dentro de momento pero es que ahora tengo que reorganizar no tiene que reorganizar nada feliz estás en mi casa y yo establezco el horario de dormir así que vamos a dormir por favor sin volver a tener toda la cama y yo no tiene que limpiar nada dejado todo sucio con la vida ya también pillado a dormir hoy yo no podría vivir aquí con tanta porquería yo puedo vivir mira que hermoso estoy todavía feliz van son diez minutos nada más por favor feri no empezarás ahora recogerme todo eso a barrer me el piso y la limpiar de los cristales de la ventana no ahora no no me vaya a quitar la cagada de la paloma que me trae suerte ella de la ventana quitar cagada no dejar cagada pegada oscar miras son diez minutos recojo todo esto ya la cama seguro si seguro en serio si te lo prometo bueno que hacer adiós ya no veo trabajo de trabajo por si no lo bajo gracias me recupera claro que va a recuperar y me recuperé yo lo que vivir su vida y la verdad no me escucha suena y buena noche feliz buena noche Montserrat odé otra vez quien sale este no espera 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 estamos con el florero la cerveza fresca para jorge gracias félix donde está tu posavasos ni que el posavasos esa cosa pequeña redonda que se pone bajo del vaso redonda si me la he jugado ahora decía yo que ganaba mucho toma lo tengo yo no por favor usad lo de muchachos un whisky con agua para mí y aquí tengo mi posavasos muy bien muy bien perdona que sea tan plomo pero es que si un vaso está mojado por debajo deja hacer con la mesa si exacto estropean la madera y se comen el barco sigue cuidado con lo cerca muy bien un cenicero limpio para mi amigo richard richard el cenicero si yo mamá el místico aquí y el puro tarde espera espera esto es para mí los bocadillos para tony que bien huelen de que son pues mira de pimiento de anchoa y de aceituna y además pan integral de donde los ha sacado si los hago yo mismo en la cocina es decir que para complacerme te has tomado la molestia a ver cómo me gusta eso que hace una tortilla de alcachofa cinco minutos tardar o si la verdad es que me encanta el fin pues muchas gracias en asfixiado en el acuerdo sí cuidado a mano así no no me pides mi casa al suelo y acabo de pasar la aspiradora sus órdenes que me has pedido unos caracoles con champaña unos huevos al plato no esto no era era un gintónico delito ni doble sienta que ya siguen a de alquilar ahorita para la venta con la hora de la venta con la hora de la venta pero quien lo ha pagado el que quien ha pagado el purificador de opono hombre fénix es que el aparato es no esto sirve para limpiar el aire no puedo más de verdad no puedo dios mío dame fuerza porque yo no puedo jorge te dio mil pesetas por tu revolver lo mato yo a este ya bueno estoy harto llevamos tres horas y hemos jugado cuatro minutos viernes por la noche con la perfecta ama de casa y el ozono este nos está chupando el aire aquí no se puede respirar hombre cuidado eh las cosas como sean pero esto está buenísimo alguien quiere probarlo que te lo comas rápido que yo estoy perdiendo mucho vale vale el pan es con tomate si y las olivas sin hueso y el pimiento está exquisito dame un poco no si no me pasas tu servilleta no no quiero echar migas esto ya es el Oscar estás viendo lo que yo si lo estoy viendo estoy viendo llevo 20 días viviendo ya con él fíjate si estoy viendo cosas bueno que ha sido de nuestras partidas de poca el aparato este acabará con todos nosotros nos encontrarán mañana con la lengua fuera hombre Oscar haz algo que quiere que yo haga vosotros lo soporta ahí una vez a la semana yo tengo que estar las 24 horas con la marujona entre el humo y la basura aún se podía respirar Oscar pero ahora imposible todo lo que hace con el pan el que raspa la corteza por esto está tan suave y las olivas son rellenas bueno yo me voy a volver loco maldita sea quiere salir ya Félix por favor bueno me voy a mi casa Félix siéntate Richard vamos a ver no no me compraré un libro y volveré a leer el presidente Richard por favor no Oscar se acabó con su matrimonio se hundieron nuestras partidas oye no puedes hacerme esto eh estoy perdiendo mucho yo esta noche la culpa la tienes tú yo de qué fuiste tú y sólo tú quien le impidió suicidarse lo que quería que le dejara en la calle cuando lo echó sumo vamos a volver locos todos de tanta limpieza loco 20 para acá me va a dar un infarto no el infarto me lo va a dar a mí mira este yo de verdad lleva razón este de verdad que no sabe lo que es 20 días por ese eh a mí me ha cambió mi vida yo era un hombre tranquilo y... y... alterado mira entro por la noche me pongo una copa antes de que haga así ya está limpiándole la mesa lleva razón Richard en pasa comerte sol y no se va a comer nada porque si quiere comer oliva que va un olivar y si quiere jugar la cartas yo me estoy arruinando vosotros engordando a mi costa FELI FELI perdona qué pasa por qué gritas de esta manera ¿por qué grito de esta manera? son dos o menos cuarto me quedo hora inmedia para recuperar la tensión de mi mujer así que siéntate así ya venga ya venga no vienes ya estás no me no espera que tenga los platos en deshidro ahora tiene los platos en deshidro pero como se puede estar jugando al poque lavando platos colegio ahora de verdad me pone enfermo de verdad tranquilízate vamos a jugar nosotros tranquilízate se dice muy pronto eso un momento ¿qué es este olor? el aparato el robot ese que ha comprado no 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 Oscar no es otro tipo de olor es algo así como desinfectante si lo que le meta el robot no a ver que no Oscar que es como si hubiese como si hubiese las cartas hombre ha lavado las cartas hombre ¿cuánto sube la apuesta? Juan ¿dónde va? ¿a dónde me voy? al tibidado a tomar aire fresco porque si me quedo aquí mañana hay un entierro hombre oye no puedes hacerme esto no son las doce Oscar me da igual de acuerdo me llamas pues ve tú también te vas Oscar ya con la hora que él será mejor no vamos a tener ni para pipas ¿es culpa mía? no no es culpa tuya no mira me parece que a nadie le apetecía jugar no sé qué es pero algo le pasa al equipo que se está desmbronando que nos estamos divorciando antes cuando nos prohibían salir de casa jugábamos mejor pero desde en fin me voy y ahí ya nos vamos a la playa de fin de semana ¿ah os vais solos? sí siempre vais juntos pues que yo no sé conducir los pies en la mesa porque me... Jorge ¿vienes o qué? ¿qué remedio? si no estoy en casa a la una me cierra la puerta sí igual que a mí oh Camaco vosotros sí que vivís bien sí vosotros vosotros sin obligaciones llévatelo a la playa podéis salir donde, como y cuanto queráis se pone moreno vámonos Tony adiós hasta luego parejita dale recuerda a tu mujer de tu parte oye agarra esto ¿qué quieres con esto ya? con la maestra esto se pone debajo del vaso tiene gracia, ¿eh? creen que somos felices que disfrutamos con la vida que llevamos si esto no tienes mal puesto eso está bien puesto estoy en mi casa pongo los pies en la mesa porque me da la gana déjame ya feria una noche no, pero es que esto no va aquí no, porque la suela va con el piso y esta también y ahora junto y así ven net, ven net, ven oye Óscar esos no saben nada es que no saben res de res feliz de verdad no saben lo agradecido que te estaría si no empezases a limpiar ahora déjalo todo tirado por una noche dejad que disfrute yo bueno, no solo son un par de cosas nada más oye, yo creo que en el fondo esos no se envidian, ¿eh? jude feliz feliz, la noche es larga y todavía no he terminado de ensuciar ¿comprende? oh, mira cómo se cae si lo estaba yo mirando y ha saltado todo, es lo raro Óscar, ¿no te das cuenta de la ironía de la vida? sí ¿no te adonas? sí, me la dono no, no te adonas sí, me la dono, yo me la dono de todo sí, pues a ver, dime, ¿dónde está la ironía? mira, la ironía está en que a menos que tú y yo lleguemos a un acuerdo voy a matarte, Félix, esa es la ironía de la vida ya, ¿pero qué dices? eso es lo que digo, hombre, no ya se la ha llevado algo no funciona aquí, ¿eh? algo marcha mal yo nunca llegué a pensar que dos hombres viviendo en un piso de mil habitaciones tuvieran la casa más limpia que mi madre y mi madre era como los chorros de loros, te lo aseguro, ¿eh? bueno, se lo voy a llevar a estos cacharros a la cocina déjame mi pintor y llévate a los cacharros, saca todos los cacharros de la casa dame, dame ese cacharros, dame ese es el... oye, por mí puede dormir en el lavavajilla a partir de hoy, ¿eh? no pensé que esto fuera a irritarte tanto Félix, solamente quiero decidir en qué momento mi baño necesita de chiu creo que no es tanto, ¿verdad? me preguntaba cuánto tiempo tardaría ¿cuánto tiempo tardaría? en sacarte de chiquillo yo no he dicho que me sacas de chiquillo, no saquen las cosas de chiquillo, Félix yo no he dicho que me sacas de chiquillo no, no he dicho que te irritaba tú 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 has dicho que me irritaba tú no yo, Félix, ¿no? pues a ver, ¿qué es lo que has dicho? he dicho, Félix, no, quiero alterarme, que me estás pinchando, ¿de qué he llegado? está a ver y salto y soy pacifista y no quiero he dicho que mi madre tenía un chorro de pisos con oro no sé ni lo que he dicho que importa, mira, déjame ver, no lo digo tontería sí, sí importa porque yo estaba repitiendo lo que creía que tú habías dicho oh, coño, repito lo que he dicho, no lo que tú ay, mira, es irritante ves, ves, ahora lo has dicho, irritante es un diálogo de sordo contigo, no se puede discutir, mira, te lo juro que, mira, estoy tranquilo, me va, a ti aprendizaje y el del ridge a la vida van mi geworden para que mi 公 el hay mil novembles áriet brush insists que me ponen nervioso bueno me ponen nervios luego perdóname perdóname ay perdóname, perdóname, que quiere estar de rodillas toda la vida es que no sé lo que ren했다 aunque yo haría dos preguntas simple tú quieres matar me no sonó marco no no sé yo no yo ya evite casa ha detenido y juega los frutos del día era yo no me quiero vivir más a mí no maravill no esperemos un poco oye si quieres pelea peleemos como hombre que te rompo en no haber un momento de oscar a ver un momento de un momento a ver es que nunca nunca nada bien nunca no caos mío maldita sea porque no ha tirado la taza estado a punto sí porque a veces me enfado tanto conmigo mismo que tengo que gritar porque no les ha tirado la taza no porque me controla todo y porque porque ha de controlar tu idiota si tiene ganas de tirarle la taza a lo y lo tiene sentado sí pero que ganaría con eso lo mejor sube ahí y te casca bien no 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 yo seguiría igual de enfadado y tendría una taza menos pero joder caro así oye a lo mejor te sentirías mejor después de tirar la taza tira la taza no yo ni nada para jcano ya no había la 17 anda y la nada ya no te aprendiera a esto soñador attack marco oye por qué no te vas a vivir una caja fuerte o un armario humano no cree que estarían mejor ke etc no puedo hacer ningún movimiento ,collo con este plato pano y aunque tú no vamos a iris bursit y también no te privas de nada oscar tienes una manta eléctrica en la nevera está pero cómo pueden hacerse daño por ti a una taza de café vacía a esa velocidad no está bien ella está bien pero ya lo sabió si yo soy delicado ya lo sé que delicado es como una porcelana china te dan una chirigota y te rompes en pero no es eso no es eso a mayores ahora no entiendo a mayor que te conozco feliz no me pongo nervioso en la hora es que se me está mejor con la cantidad de hombres que hay en el mundo me ha de tocar a mí el coñazo este oye porque me has dicho eso ahora por ejemplo vamos a ver feliz qué hacemos tú y yo por las noches en este mes de agosto con tanto calor qué hacemos tú y yo pues no sé mira hay que ir por ahí te estaba vigilando y de todo dejado que disfruten ahí tirados un rato esto es lo que yo hacía antes de que tuvieras a vivir conmigo cuando yo llegaba a mi casa en estos meses de calor así ayer no me quito más cosas por pudor hacia ti eso es lo que yo hacía quieto lleva menos rato que ellos compensado yo disfruto ahora eso coja la hora de su padre a un infarto a ti he hecho la pregunta sí que hacemos tú y yo por las noches interés a después de decir hemos ganado todo lavado los cacharros sacado brillo al fregadero tirado la basura etcétera 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 que hacemos tú y yo pues leemos hablamos no 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 yo leo y tú hablas me pongo a escribir a maquina tú vienes por detrás y me hablas me voy a la ducha y tú a través de la mampara de cristal me estás hablando al final de la noche me voy a mi dormitorio a descansar y tú vienes detrás todavía y me hablas tu vida la hemos arreglado feliz pero y la mía bueno a qué te refieres es el plazo de dos semanas no consigo acariciar algo blando voy a tener serios problemas sexuales qué dices que necesito pasar una noche hablando hablando por lo menos con un cuerpo que esté mejor que el tuyo feliz lo que este punto y alto de haberlo a aterrizar es a una chica no va a ser un camello no bueno tú sí tú sí pero yo no yo no porque tú y tú porque no pú no porque tú eres libre pero yo no yo todavía estoy casado no puede descasarte por una noche y no eso no con tu reparador no y esto sí que no sabrían o no y yo no no sé ni no y favor a no o no y si me vea la monserrat no olvídate de la monserrat se han quitado la montaña han puesto un parque acuático allá arriba ya no hay nada de adentro feliz por favor solamente te estoy pidiendo que salgamos con un par de mujeres eso es todo no mira porque no vas tú solo no porque te conozco felipo que te conozco porque a lo mejor a las tres de la madrugada me apetece venir con las chicas a tomar una copa casa y figurante si entramos y te encontramos aquí barriendo limpiando los cristales de la ventana van a creer que somos marica no miran de tomar una pastilla y me iré a dormir pero para que sólo felino así es que yo no sé a qué chica llamar si la única chica soltera que conozco es mi secretaria y no me hagan dejado hay que ir a deber dejado de mi cuenta conozco a dos hermanas dividen esta escalera son gallegas una de una de la otra separada son muy simpáticas en y así como lo sabes porque me quedé con ella encerrado en el ascensor estuve tres cuartos de hora con ella y vi que había un liga y seguro y así como sólo o la tuya muy simpática fina si cual es la mía por la separada la separada la separada el derecho a separar como tuviera dicho la viuda que no hay no la viuda peor hoy he caído en novedo mal portero la viuda porque no se la viuda ya matado a uno y feliz pero no tengo prejuicio cuando vengan si vienen si consigo que vengan tú me señala la que más te guste este esa pero con cuidado yo te conozco a la etiqueta a lo que no es que por favor hablo por mi feliz yo lo necesito por favor por favor esta vez esta vez no hemos de marito a mí la gana de juerga prometemelo por lo menos con alegría venga hombre prometo divertirme nada está pasa un pelín de juerga no sé si lo resistiré pero bueno anda dímelo la última vez en catalán me encanta como lo dice tú en catalanes en catalán sí tú prometo muy bien una cosa muy importante nada de apuntar lo que nos cuesta el taxi no vayamos en los cuatro en el taxi tú todo el rato mirando el pasímetro ninguna de las dos llamamos a rango una sana y la otra acción ninguna es la monserrat no sé nada de bursite ni lloriqueos ni caram largo la sonrisa en los labios de siete años rey siempre hablando del presente nunca del pasado no del futuro ese es el fútbol que hace que te estoy hablando con una gran materia con que no pares de que se ha pensado voluntad estigues preparadas a lo que era hacer eso no hay o no es que quiera pero si toca toca 2 3 4 5 bien bien donde vamos a ir a cenar donde vamos a ir a cenar no a un restaurante no es esto nos costaría una fortuna semana que viene ahorraremos en la lavandería que esto es tirar el dinero peli en algún sitio tendremos que la cena no pesa en bala esperaremos aquí 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 en casa y haciendo de la cena nos ahorramos 20 20 lo que movida es esa nos ha sacado no yo estoy a pasar a toda noche la cocina o no lo prepararé todo por la tarde una dicha cuatro patatas ya tienes todo el tiempo del mundo porque no vamos al chino a él que tiene un buen ser un momento en el chino a que hay un año de ganar a desordinar de un momento cuando habló con otro año como altera que donde comiste una carne en sábado me vaya a decir que no donde comiste una carne en salsa que te gustó mucho carne en salsa donde qué al chino ya está ah pues ya está ya está más claro ya lo tengo la carne en salsa es algo más claro que la mano ya ya lo tengo así que iba a pedir que me dé la receta tú conoce al chino y lo vi con la mano al chino no a la monserrat fauna salsa si la estudió la murinita ya la ley ya estoy de vuelta he traído al bico de verdad es pesado pero val un tesoro mira cómo me ha puesto la mesa feli voy a ponerme una camisa están a punto de llegar las chicas perdona que ha llegado tan tarde pero hoy es había un una cantidad de trabajo en el espor increíble y cuando he salido mira bueno yo me han ido andando pero había mucho tráfico sabe me has oído no es que con la auditiva hoy feli que te he traído el vino un rioja del 87 8 oh qué guapo ocho años tiene el vino pero no te preocupes por el gasto la semana que viene iremos andando a trabajar te felicito has hecho un trabajo perfecto me permites una sugerencia mira bajamos el ambiente un poquito mira cómo queda la mesa y qué música crees que iría bien con esa salsa sinatra o julio iglesias yo tengo aquí a julio iglesias apartado ahí es gallego y las chicas son de galicia en honor de ellas termina qué pasa ocurre algo no no la tenemos obligada qué pasa feli hecho algo malo dicho algún inconveniente alguna incongruencia he dicho algo que haya molestado que yo recuerdo no te he dicho nada alguna cosa ha pasado lo digo por tu conversación vamos feliz cuéntame lo quieres primero dime qué hora crees que es que en qué hora es pues las ocho poco más o menos no las ocho no y más bien las nueve bueno las nueve y qué dijiste que llegarías a las ocho te lo dije eso sí dijiste estar en casa a las ocho son las nueve dónde está el problema si lo sabías podías haberme avisado no pude avisarte y no empecemos con la bronca porque lo que quieras bronca para estropear la fiesta pero esta noche vamos a ligar esto y yo que me subo por la pared y me va a estropear a mí la fiesta esto pudo avisarte en ese momento tampoco haré mi madre tú yo te tenga que llamar a mi madre la llamaba yo pero a ti no te tengo por qué llamar la madre en ese momento no sé tenía mucho hoyo mucho trabajo estamos muy ocupados ya está sí pero tanto como para no poderme llamar por teléfono sí hoy dónde has estado en la oficina trabajando si trabajan trabajan si trabajan trabajan pues he llamado a tu oficina antes de las ocho y me han dicho que ya te había sido dónde fuiste no encontraba taxi desde cuando los taxis están en los bares en un momento tengo que grabar esto porque no se lo van a creer cuando lo cuente ¿eh? pretendes insinuar que te llame por teléfono cada vez que venga a tardar a cenar a mi casa no, siempre no, siempre no, pero hoy sí he estado con un esclavo metido en la cocina desde las doce para que tú puedas ahorrar unas pesetas y le puedas pagar la presión a tu mujer que no es el momento de la bronca familiar están a punto de llegar a esa chica ah ahora o sea que les dijiste que vinieran a las nueve ay no sé si fue a las nueve las ocho y cuatro les diría qué importa hay que chinchare feliz de verdad yo te diré lo que importa yo te lo diré dijiste que llegarían a las ocho treinta que tú llegarías a las ocho y me ayudarías a preparar los aperitivos a las ocho treinta no espera a las ocho treinta tomaríamos unas copas ya las veintiuna cenaríamos y ahora ya son las veintiuna mira las veintiuna y siete y mi asado está en su punto y si no lo comemos enseguida se va a quedar como una suela de zapato qué hora es ahora las veintiuna y siete no no, yo ocho claro, llevamos un minuto ya de bronca pero señor que he hecho yo para merecer esto de verdad no, 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 deja estar al señor déjalo estar y si tienes que pedirle algo pidele que salve al asado señor, salva al asado de este señor en estos momentos hay nueve mil trescientas dos de pesetas quemando se llevan no retira lo calienta después no me calienta a mí los cascos acabó ya está sí, pero tú que crees que yo soy un mago a mundyabal, a mundyabal yo no digo que seas un mago mundyabal, mundyabal para allá, para allá, para allá un mundyabal ni a mundyabal es un mago para allá, para allá mundyabal añadele una salsa a eso pero que salsa no tenías una salsa que le pediste tú a tu Monserrat no, 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 la salsa está quemando se en el horno pero donde con no quiere que para brotando ah para, mira lo que he dicho ya ahora ¿dónde? maría santísima ¿quieres que saque yo una salsa? ay has estado divina era un consejo que yo te daba ¿un consejo? un consejo tuyo mira cuando yo llegué a esta casa tú no sabías ni dónde estaba la cocina y tuve que enseñarte lo yo yo, yo allí, allí estaba como me dejo la cuchara en la cara te la gana, si? pero mira que eres ignorante, eh bueno esto no es una cuchara pero es una cuchara en mi tierra es una cuchara eso que es un cullerot pues como me dejo el cullerot en la cara te la gana dos veces una por cullerot y otra por cuchara anda, siéntate y cálmate ya todo lo hago, todo lo hago, todo lo hago y tú no, yo no lo hago, lo hace tú porque quieres si échate la faldilla se te vaya a ver los fondillos yo no tengo fondillos te lo cortarían de pequeño anda mira Beto, Beto, Beto a la cocina ¿crees que saque el cocinar para cuatro que llegan una hora tarde? oiga cucharo estamos discutiendo por culpa de una salsa porque ya están ahí voy a cortar la carne no, no corta la carne, deja la carne donde está no deja la carne, vamos a recibir a la chica por favor ya no sé, no sé pues mira bajo tu responsabilidad no quiero ser culpable de lo que salga de esta ciencia nadie te está culpando de nada problema, a quien le importa la cena, lo importante del otro si pues a mí, a mí me importa porque yo pongo ilusión en todo lo que hago y estoy orgulloso cuando las cosas salen bien que te vista, tú nos contarás estas chicas que es lo que ha pasado año muy bien, yo se lo contaré ya estoy yo, ya está, ya estoy pues lleva él como si llame a la cocina y quítate el traje de noche y no va con chagueta tu traje de noche mira lo que digo yo claro claro, es que tú matabalas no, yo no te acabalo eres tú el que se acababa es la última vez la última que cocina para ti la última los ignorantes no sabéis con el texto no va a ponerte ahora a doblarlo por los piquitos pero ni que están ahí era un momento hombre oye que yo se donde veía el cuyo a ese ay mira que mal me ha quedado quedó precioso, mira te subo la rienda relincha y sale corriendo no la sonrisa en los labios la quiero para recibir la chica si ya está la sonrisa si cierra el paraguas ha dejado de llover espera, espera, que no debajo 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 que abro es si abre ve como estaban llamando adelante por favor hola hola oh, que guapa gracias de nada llegamos tarde no una hora habéis calculado exactamente a la hora Feli quiero presentarte a dos buenas amigas Celia y Ana 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 y Celia y este mi buen amigo y compañero nuestro chef por esta noche feliz Uriah y Uriah hola hola hola, ¿cómo estás? ¿dónde vas? a la carne no, a la carne de ahí es que se me va Celia por favor tú a mi lado no, yo a mi lado no estamos un poco lejos pero ya éramos juntándonos ay, sí hoy tienes un piso precioso gracias ¿verdad Celia? si es más bonito que el nuestro ¿tienes criada? pues sí sí bueno, un señor que viene todos los días y limpia esto qué suerte sí, es una suerte, es una suerte hoy tener una cosa de esas sí pues le estaba yo contando a Félix como nos conocimos ayer ah, sí, ¿quienes Félix? ah, yo ah, lo siento, es que soy muy despiertada ay, sí ay, pues esta mañana nos ha vuelto a pasar ¿qué nos ha pasado? pues y otra vez que nos hemos quedado en la ascensor otra vez atrapadas sí, por... a ver, contarme esto vamos a ir juntándonos ya un poquito eh, ve como ya estamos los cuatro oh, ah y estabais solas ay, perdona, perdona es igual ah, bueno pues no ah, no, con el señor Daniel ah, sí el dijecito del tercer piso si te acuerdas el que te lo presenté a la escalera y te... que diste el trapié y te agarró la pierna el que te agarró la pierna la pierna, esa no no se acuerda ay, pues estuvimos más de media hora no me digas media hora en el ascensor no y que ocurrió díselo pues nada en particular por desgracia que pasa ahora feliz te pasa ahora feliz esta cama fitichi la chica de gallega no te entiende la has dado tuvo por casualidad sí, le he dado en el brazo sí sí, eso lo que ha querido decirte esta cama fitichi quiere decirte nada que tiene Bursiti no, 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 no si es que me ha dado en el hueso de la alegría joder no debe estar de luto el hueso hijo bueno, ya está feliz ya está dejado cortada la pobre chica sigue a la punta ay, que se está mejor que nuestro piso es más fresco uy, sí porque nuestra casa es un horno fijaos cómo será dime dime que anoche anoche nos sentamos delante de la nevera con la puerta abierta como dios nos trajo al mundo para refrescarnos no me digas lo imaginais que no me imagino yo no, te doy una imaginais te lo pongo perdone que me imagino todo abierto que frío, ¿verdad? pues no conseguimos dormir ya no sabemos qué hacer el aire acondicionado es tan bueno sí, pero no tenemos pero nosotros sí verdad, Félix Félix Félix, ¿dónde estás? ah, no, no que no tenemos aire acondicionado ah bueno, entonces en todo lo dormitorio no hace falta que digan la marca pero di algo o dile algo a tu chica que estás ahí al lado de ella bueno, tu chica perdón, he dicho tu chica hombre, dile algo la has dejado cortada antes dicen que mañana va a llover ah, sí entonces refrescará probablemente siempre que llueve refresca una barbaridad no, siempre no siempre no porque muchas veces después de una tormenta todavía hace más calor joven y si que una pedregada nos quedamos sin fruta en Lérida, fíjate bueno pues la cena ahí está lista no está lista la cena feliz porque las chicas a lo mejor les apetece tomar algo ¿verdad, palomitas? bueno, si te empeñas claro que me empeño ¿qué prefiere Celia? eres Celia yo soy Ana Celia, yo ah, es que no te enteran nunca Celia y Ana ¿qué prefiere Ana? no sé qué tienes carne asada y puré de castañas se refiere a las bebidas felix deja la carne ahora tenemos de todo lo que no tenemos improvisa pide por esa boca ay, no sé yo es que la bebida no no, 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 esta noche hay que beber hay que animarse ponerse a todo bueno, pues un vodka doble anda, te deseo si te deja tu hermana si te deja un vodka doble deja lo que se anime claro, anímate claro es que me cuida como una madre y es una madraza te la pone al otro lado es que sea un vodka doble corto eh, un vodka doble corto con una preciosa hija para la hermosa mamá algo flojito ay, sí, claro un arroja con hielo bueno, pero si no tienes hielo es igual como que no esta se pasó la noche ayudándola esta llenando cubiteras y pensando en vosotras que risa más graciosa tan original vuelvo enseguida si esto se ha logrado espera dónde vas a preparar la bebida allí dentro claro como ello que hago puede seguir dando el parte meteorológico vigilan el asado y tu anima la fiesta ahí si, sí Ok, ¿ah? Oscar me ha dicho que sois hermanas Uy, sí, somos hermanas Las dos Sí Mira, nosotros no somos hermanos ni nada Lo sabemos Sí, pero yo sí tengo un hermano Yo tengo un hermano que es médico y que vive en Portbou Que es un sitio muy cerca de Francia Uy, sí, lo conocemos, sí ¿Conocéis a mi hermano? No, conocemos Portbou Por Portbou Ay, mira ¿Y vosotras de dónde sois? Pues de La Coruña Oh, qué interesante Allí con la giralda y la torre del oro y todo Ay, no, no, la torre de Hércules, claro Ay, sí, perdón, perdón Sí, y hace tiempo que estáis aquí Uy, casi cuatro años, sí Ya, ¿de turismo? No, vivimos Trabajáis aquí Sí, en el salón de estética Ya sabes, masajes, tratamientos para adelgazar, gimnasia, sauna, etcétera, etcétera Los clientes nos confían en sus cuerpos y les hacemos maravillas Uy, si estás interesado te podemos rebajar un 10% Uy, del precio se entiende, ¿no? De tu cuerpo ¡Oscar! ¿Cómo van esas copas? ¿Y tú, tú en qué trabajas? Yo redacto noticias para el periódico de Cataluña Uy, qué interesante Uy, ¿y de dónde sacas tus noticias? ¿Ama de las noticias? ¡Clara que tonta! Ay, es que esta pobrecita Y tú, ¿podrías hablar de nosotros en el periódico? Bueno, sí, si hacéis algo espectacular, pues sí, ¿por qué no? Uy, y de vez en cuando lo hacemos ¡Ah, sí, sí! Pero no nos gustaría que saliera en el periódico ¡Oscar! Es que el piso es tan grande que a veces se tiene que gritar Uy, es un piso de solteros, ¿verdad? Sí, no No, de divorciados Sí, Oscar ya está divorciado Pero yo no, yo todavía lo estoy tramitando Uy, qué pequeño es el mundo Nosotras hemos pasado por algo parecido Ay, sí, se diría que somos vuestras dos medias naranjas No, aunque oficialmente yo soy viuda Mira, me estaba divorciando cuando mi marido se murió Me hecha para allá, ¿tú? Su vida Sí ¿Cuánto lo siento? Uy, ya está Sí, debe ser horrible Sí No, me refiero a lo del divorcio Uy, mucho peor, sobre todo si no se tiene un buen abogado ¿Verdad, Ana? Desde luego Hay casos que no se acaban nunca Ay, yo tuve suerte y fue visto y no visto No, no, me refiero al daño que el divorcio puede hacer en las personas Esto es inhumano, ¿no crees? Sí, puede resultar molesto Sí, pero enseguida se olvida Ay, ¿cómo te llamas? Yo, Félix Uy, sí, Félix Uy, como el gato Pues, palomitas, como dice tu amigo, cuidarán del gato Félix Mira, esto es lo peor de todo Uy, hoy, conocisteis de niños, ¿verdad? No, son mi hijo y mi hija Uy, perdón El niño tiene siete años y la niña cinco Ay, rapaciños Viven con su madre ¿Los echarás mucho de menos? Sí, mucho No puedo vivir sin ellos ¿Y cuándo los ves? Pues cada día Antes de venir aquí paso a verles Hoy los hago a pasear los fines de semana Y vendrán conmigo de vacaciones en julio y en agosto ¿Y cuándo los echas de menos? Bueno, pues cuando no estoy con ellos Uy, claro Eres un padrazo No, yo no No, la Montserrat es la buena Uy, la niña pequeña No, no, su madre, mi mujer Vaya, no doy una De la que te estás divorciando Sí, siempre ha sido una madre perfecta para ellos Desde que nacieron Hoy van tan limpios, tan bien aseados Nunca una palabra desagradable Nunca, nunca No, son buenísimos Claro que la Montserrat es que es una chica Que vale tanto Porque mira, tú no la conoces No No, pues mira, tú la ves y ya dices Oh, Montserrat Bueno, perdonad Vosotras no habéis venido aquí a oír que si la Montserrat Que venga y Montserrat Con dos hijos preciosos Es una exmujer maravillosa Sí, de verdad Sí, lo sé, lo sé Mira, mira, esta es ella, la Montserrat Uy, es muy guapa, ¿verdad, Ana? A ver, a ver Uy, sí que es guapa Es guapísima Mira, ¿verdad que está bien? Aquí no hay nadie Amá, es nuestra casa Estamos dentro Ah, sí Uy, sí, es muy agradable Uy, mira cuantas lámparas A ver, mira, me encantan, me encantan las lámparas Qué felicera yo al volver a mi casa todas las noches Era, era toda mi vida Mi mujer Mi hija Mi casa De mis lámparas ¿Hoy también se ha quedado con las lámparas? Sí, con todas Uy, la meida No, no, yo se me disto Porque Ana No, no puedo Toma una patata Oye, no tienes de qué avergonzarte Al contrario Saber llorar es una cualidad muy rara en un hombre Sí Sí, sí, es hermoso Claro, sí, es muy bonito Un hombre hablando bien De la mujer de la que se está divorciando ¿No? ¿Has hecho pensar en mi pobre Manolo? ¿No? ¿No empieces tú ahora? Que ahora me acuerdo yo de Ricardo Mira, mira, ahora qué panorama No me ha desahogado, no me ha desahogado Porque Bueno, vamos a seguir la fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No, nada, res ¿Cómo que res? Nada, res No sé Me voy de una fiesta a cinco minutos Y cuando vuelvo me encuentro un velatorio ¿Qué les has contado? No, nada, nada Y no empieces otra vez No, si no voy a empezar otra vez Pero seguro que las hablo de la montaña, ¿verdad? A Monserrat Pues si quieres llorar voy a ayudarte, fíjate Vete a la cocina y llora por tu asado ¿Qué has hecho con el asado? Yo nada, yo nada ¿Cómo no me has avisado? Yo he mirado nada más Y de un miedo, ¿qué habrá pasado? En una mirada que da fuego, fíjate Perdóname querida, pero olvide decirlo que Félix es un llorón profesional, toma cariño Pero eso es lo más encantador que conocimos Es tan sensible, tan frágil Cuando salga de la cocina vas a tener la ocasión, ahí lo tiene Ya lo he visto, lo he visto antes que tú Pues voy a la tienda, vuelvo enseguida ¿A qué tienda vas a ir tú con las manoplas puestas? Anda, vamos a ver eso, Félix No, diez billetes convertidos en tenizas Voy a comprarle sal No vas a comprar nada porque vamos a ver eso Si no queda nada, nada Si todo es un carbón Ya nadie le gusta el carbón A lo mejor se puede aprovechar un trozo No podemos mirarlo Si hubieras mirado tu reloj, ahora no tendrías que mirar mi asado Déjame Eli, ven aquí ¿Podemos mirar a nosotras? Sí, por favor Dejalo que lo vean, hombres, son gallegas, a lo mejor lo pueden arreglar Pues mira Yo un poco negro, eh Si negro Negro y escarranchicha Si yo cuando lo miréis, esto así ¿Os gusta la pizza? Estupenda idea, Ana, ¿cuál es el consejo? Sí, sí, yo tengo una mejor ¿Cuál? Vamos a la cocina y con lo que hay, ya hacemos un plato combinado Vamos No, 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 todas las cazuelas están sucias Se lavan las cazuelas Por un plato combinado, no hace falta cazuela ¿Y por qué no subimos a cenar nuestra casa? Uy, vale Es lo mejor que he oído en mi vida Pues arriba hace tanto calor ¿Qué tendréis que quitar a la chaqueta? Sentarnos delante de la nevera con la puerta abierta Que sean cuatro, de pronto me ha entrado un hambre Uy, descuidado Uy, ni el sacacacha Tampoco Uy, cómo voy a olvidar yo de eso Si lo llevo colgado con un llavero Hasta ahora Yo, preciosidades, sois adorables Gracias Enseguida subimos Vale Feliz, eres un encanto, eh Acabas de proporcionarnos una noche maravillosa Coge el cubo de hielo y la vela Nos esperan No, yo no voy ¿Qué dices ahora? Digo que yo no voy ¿Tú estás loco? ¿Sabes lo que no se espera de arriba? Hemos sido invitados por dos preciosas hermanas A pasar una noche en su piso de dos dormitorios Coge el cubo de hielo y la vela Yo me llevo esto No, si es que no sé qué decirles No me viene nada a la cabeza Te vendrá ¿Se ha hablado hasta de mi hermano el médico que vivo ya por Vau ¿Has hablado de tu hermano de por Vau? Sí He agotado todos los temas de conversación Si están locas por ti, feliz Si una acaba de decirme aquí que quiere cogerte en sus brazos y acurrucarte, coña Coge el cubo de hielo, que me está poniendo nervioso Pero es que no lo entiendes He llorado delante de esas dos mujeres ¿Quién es fácil o feliz o fácil o no? ¡Se ha traído y apuntó de poner el misterio! ¿Quieres coger el cubo de hielo? ¿Sabes por qué he llorado? ¿Por qué? ¿Por qué me siento culpable? ¿Pero de qué? ¿Por qué yo encaraste en un lugar a la Montserrat y los nens? No puedes obligarte por una noche de la Montserrat y los nens? No, no, no pienso discutirlo más No, no, mira, ahora, ahora recogeré todo esto Y luego me lavaré la cabeza Oye, Felia, a mí no me estropeas tú la noche Porque eso y tu cabeza pueden esperar Pero tú vienes arriba conmigo, ¿eh? No, 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 no Tú vienes a Galicia conmigo esta noche Vamos a parar Oye, no tires, que no iré ¿Pero qué hago yo solo ahora, ahí? Pues no lo sé No te lo voy a perdonar, ¿eh? Es igual, he dicho que no voy y no voy Muy bien, eso vio, yo solo voy a creer que yo tengo miedo ¿Vienes o no la última oportunidad? Pues no Se aprieta fuerte, a ver si te cortas por la mitad ¿No habrá nada que te haga cambiar? No, nada ¿Vas a seguir así hasta el día que te mueras? Sí, siempre Porque cada uno es como es Que verdad, has dicho, cada uno es como es Pero te juro No, mira, no, no te voy a hacer nada No, no, no te pongas en guardia No tengo ganas de mancharme contigo Coge Yo estaba con él Son diez pisos, en no nueve Agárrate al cúllaro y salta Agárrate al cúllaro y salta No, etapas de más ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ara no va! ¡Gracias! 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 Encara me'l robarà? ¡Gracias! 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 Mentira 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 Ahí ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. A ver, ¿cuánto va a durar todo esto? ¿Esa a mí? Sí, es a ti. ¿Qué quieres tú? A ver, ¿cuándo vas a dirigirme la palabra? Mira. Mira, yo puedo estar sin hablarte tanto tiempo como tú. Uy, entrate, ¿por qué no te callas? Anoche tuviste ocasión de hablar, te rogué que me acompañaras arriba. Mira, Feliz, te lo advierto, ¿eh? No vuelvas a dirigirme la palabra. Muy bien, me doy por enterado. Aquí tiene la llave de la puerta de servicio. Limítate al pasillo y a tus habitaciones, en ellas no te pasará nada. No te entiendo. Está muy claro, apártate de mi camino. Pero hablas en serio. Feliz, la casa es mía, hay todo lo que hay en ella, es mío. Aquí lo único tuyo eres tú. Así que métete en tu cuarto y ya hablan voz baja, por favor, ¿eh? Bueno, pues ya veo que hablas en serio. Bueno, ahí también en serio. Permíteme recordarte que yo pago la mitad del alquiler, lo que me da derecho a pasearme por la habitación que me dé la gana. ¿Dónde vas? A pasearme por tu habitación. No entres en mi dormitorio, que la vamos a tener, ¿eh? Mira, y de donde quiera, yo pago 50.000 al mes. Ya no. Desde hoy pagará 100.000, te he subido al alquiler. Pues mira. ¿Ves esto? ¿Ves? Esto es lo de hoy. Lo de hoy. No quiero plazos. Aquí tienes. Ahí te lo dejo. Aquí. Oye. Pero ahora voy a pasarme por tu habitación. No entras en mi dormitorio porque mi mujer se ha rido de mi interrumpo por la cabeza. ¡Ah! ¡Mosca! ¿Qué me tiras aquí? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 No me corras a mí en mi casa y no me corras a mí, ¿eh? Cuando yo diga aquí, aquí, ¿eh? Si quieres seguir vivo, no quiero verte, no quiero irte, ni quiero oler tus comidas. Así que quita ahora mismo estos espaguetis de encima de mi mesa de poker. Estas no son espaguetis ignorantes. ¡Son tallarines! ¡Tos son una mierda! ¡Solo que son una mierda! ¡Fuerra al sol! ¡No! 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 ¡Tú estás loco, eh! ¡Yo puedo ser un neurastético, ah! ¡Tú! 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 Tiene gracia viniendo de un chalado como tú. ¡Ay, yo mío hace un milagro y llévate lo lejos de aquí! Yo no pienso limpiar esto. ¿De veras? Hoy caledrillo me da. Si tú lo has tirado y es tu problema. Mira, mira. Están todos enganchando la paleta. A ver. ¿Eh? No hombre, todo no. Menosiste. La cocina me gusta más así. Es más decorativa con esto pegado en la arte. ¡Oh, no se me ha pegado a mí en la porquería! ¡Ves tres! ¡Joder! ¿Estos son tallarines? Son tallarines al dente. Oño al dente se te caen como todos los comas. Al dente. ¿Me piensas dejarlos así hasta que se sequen? Por mí que se mueran, se pongan mozos, salgan gusanos, cabezones a la punta. ¡Ah, qué asco! Muy bien, pues ya lo limpiaré yo. ¡Ahhh! Como toque un solo tallarín, terron por la cabeza! Oye, pero que te has querido tú... Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Aah! ¡Dios! ¿No ves que te has arrasado? ¿No ves que te has arrasado? ¿Los ves que te has arrasado? ¿Cómo te has arrasado? ¿Cómo te has arrasado o qué te has arrasado? ¿Qué noticia? Oye, vamos a tranquilizarnos un poco por aquí. Quítame la goma esta encima, quítame la goma. Que te dejó el muñón, ¿eh? Quítame. si quieres seguir vivo me atas a la pata de la cama y cierra bien la puerta pero a que viene esto a que viene el que no se ha hecho algo he dicho algo dímelo si no es lo que hacen y lo que dices eres tú yo tú y eso es todo podía darte los detalles pero no quiero ofenderte fíjate vamos a ver Oscar que es lo que te molesta de mí de forma de cocinar, la limpieza que soy muy lloró todo tu forma de guisar, tu manera de limpiar tus lloriqueos tu soñar en voz alta, tu ruido para despegarte los oídos a las dos de la madrugada llamando a la vaca estoy harto feliz, harto ya no aguanto más todo lo que hace me pone frenético mira cuando no estás en casa con sólo pensar en tu llegada me intruo mala leche sabes que me molestan las notas que deja sobre mi almohada cuando te vas por la mañana el periódico pues coña tú como si nada el otro día sin ir más lejos hacen falta patata fu tarde dos horas en decifrar qué coña quería decir patata fu hacen falta patata fu ah feliz un día claro joder feliz de verdad oye que no somos el uno para el otro comprendes si si ya me estoy dando cuenta pues eso no es nada la lista la tengo mi oficina las diez cosas de fu que más me molesta pero anoche anoche colmaste mi paciencia fu u bueno pero que fue el asado o el puré de castañas me refiero a mujeres idiota estaba todo previsto para ser una noche perfecta y termine tomándote en su casa contando la historia de tu vida y sentado delante de una nevera abierta que me quedé helado no podía hacer ni el huevo sé que coña de nevera tiene la gallega que llega todo el piso frío frío de manera que era eso sí era eso eso estás enfadado conmigo porque te estropello a mí a ella sí pero yo te lo advertí Oscar nada de mujeres el tercero del delante eso es una falta educación que tiene y te la tengo que quitar bueno no se puede hablar a la persona así bueno sabes lo que te digo sabes lo que te digo que ya estoy harto vete al cuore sí 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 lo ha oído muy bien vete al cuerno uy qué palabra brota sí pues ahora tengo dolor de barriga jajaja hoy esto hay que celebrarlo nunca te había visto así en peli mira vamos a brindar juntos Oscar Oscar no me hagas decir lo que no quiere adelante dilo no dilo dilo no no porque no me lo dices di las cosas de la cara como los hombres como yo te la digo a ti sí venga dilo sí di lo que tengas contra mí pues tú lo has querido adelante espera que plebujo y tú dices es Oscar eres un tipo estupendo si me has ayudado yo sentí no sé lo que habría hecho por dios me recogiste y me diste una casa y me diste una razón para vivir no lo entiendo yo te lo agradezco y nunca lo olvidaré yo me moriré sin entenderlo no puedes que no he terminado todavía porque también eres el mayor cerdo que ha visto en mi vida bravo ahora me toca a mí tomé bt esto mira feliz durante seis meses seis he vivido solo en esta casa solo en esas habitaciones me sentía solo aburrido desesperado pero coño hacía lo que me daba la gana luego tú mi mejor mi más íntimo amigo viene a vivir a mi casa y después de tres semanas tres estoy rozando la locura en pero si si quieres hacerme un favor si vete a vivir a la cocina verdad con los pucheros las cazuelas que tanto quieres el cucharón y la fregone cuando tengas que contarme algo tocas una campana y yo me meteré en mi cuarto te lo pido de buenas maneras feliz te lo diste un buen amigo sal de mi camino y no te cruces más nunca más eh ahí ahí tenías que haber estado estos 25 días en la jaula como los pollos lo has entendido ya si ya te entendí porque hablas tan bajo ahora no para no irritarte ahora mira voy a dormir no quiero verte ay cuidado donde pones los pies eh que acabo de pasar la fregona Oscar Oscar ven aquí que tienes que pedir a que te mató bien cuidado la fregona Oscar que te agarra ay Oscar mi dios mio no no ahora mañana tendrá mujer aquí ha llegado esto eh ni mi mujer se ha reído de mi ni tu no te haría de mi en mi casa te siento mucho por tu no te haría esta es la manera que tienes de solucionar tus problemas ya te diré yo cuáles son los meus problemas mis problemas porque te vas Oscar que yo me voy que yo me voy pero si eres tú el que estaba idiota fuera de mi casa ahora esta misma noche yo me he hecho de tu casa física inmediatamente no me importa donde vayas frente lo juro por dios que no me importa donde vayas como si te quieres ir al zoo aquí tendrás ocasión de poderle lavar la cara a los bonos hasta que se largaste pero yo soy un ser humano feliz un ser vivo y lo único que quiero en mi casa lo único que quiero en mi casa lo único que quiero en libertad toma tus cacharros no quiero verlos en mi casa más para comer con las manos mira oye este las cazuelas y se la regala a tu mujer mira deja el cucharón toca el cucharón ese en mi casa y te rompo la cabeza obvio el cucharón toma no no tiene la maleta hecha estoy pensando que quieres que me vaya señor porque no se entera nunca de lo que le digo yo sé que ha hablado yo he reconocido mi voz 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 no 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 tómate el tiempo que ella te dio no quiero que cambies de costumbre fuera de mi casa feliz más agotado me has agotado sí pero que quede claro que me voy porque me hechas bueno mira yo es que hace no una una pequeña Señor, aquí, 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 aquí. Señor, aquí, 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 aquí por favor no hable en un momento por favor no hable en un momento así que sí mira qué mal puesta esta lista no tócala no tocó no tú toca hoy no tocó tú toca para para salir de aquí con unión una ciudad allá tú con lo que me pueda pasar qué es eso de allá tuvo lo que me pueda pasar qué culpa tengo yo de lo que te pasó cuando salga por esa puerta y yo era lo que sea caerá sobre tu conciencia pero creo que va a caer sobre mi conciencia porque me amenazó a tome ahora solamente te estoy pidiendo que te vayas de mi casa creo que no es pedirte demasiado no ya ya ha vivido bastantes días aquí tú qué quieres volverme más loco de lo que más vuelto de lado hoy por dios feliz ya con aquel que te veo ya como un espejo por todo así te ha reflejado vete de mi casa es el remordimiento que no te deja vivir ahora joder todo el día esperando este momento todavía quiere sacarle provecho bueno no perdona ya me voy pero yo te perdono de verdad provecho de mi casa de verdad me ha cambiado me ha cambiado tú más cambiado yo era otro hombre yo era otro hombre yo era un hombre tranquilo amable que iba la calle todo el mundo me saludaba ahora me saludo y digo a ti no importa cómo estoy estoy flojo yo como un tíojo de verdad pues me voy sí pero tú no sabes de mi casa te grabar es eso que ha dicho aclararte el piso de allá tú con lo que me pueda pasar qué culpa tengo yo lo que te pasa a ti apártate de mi camino si salita de la casa de la monserrat jaja no extraña que hiciera pintar dormitorio yo voy a fumigar el tuyo fíjate si como quieres que me vayas que estás tapando la puerta feliz hemos sido amigos durante muchos años en por esa amistad y por favor yo te ruego que digas óscar somos incompatibles no podemos vivir el uno con el otro pero no me dejes así por favor dame la mano no amigos ya te diré donde tienes que mandar mi ropa llamaré o haré que te llamen en mi nombre no no déjame no no déjame déjame no no ahora déjame ahora tengo que irme pero qué vas a hacer tú dónde vas a ir feliz dónde sí dónde vamos oscar no me digas que te importa sí me importa aunque no lo creas me importa ven aquí por favor no te vayas haremos lo que tú quieras intentémoslo de nuevo pero no me dejes así hombre sé que estás ahí en el rellano ven pues ahora se ha caído por la cadena mira muérete y caete ya rompete la cabeza las piernas lo que soy el tío más torpe de verdad dios hay cálmate óscar cálmate se ha ido se ha ido repite todo lo que convencerá se ha ido libre libre pero como ha podido decirme esto como ha podido echarme la culpa de lo que le va a pasar no yo vio a que sea él pero déjame matarlo a mí pasa a vosotros ahora oye oye qué le pasa no lo sé lo que le pasa parece un borrego yendo al matadero sí le hemos preguntado dónde iba y nos ha dicho que sólo tú lo sabes dónde va oscar yo no soy su niñera para que preguntes tontería vaya por ahí donde quieras así se está pinchando siempre está pinchando pero que dice no habrá que era la puerta no que están subiendo juan y richard perdóname poniendo un nervioso no sé ni las cosas que digo se prepara la ficha que me traigo me tomo creo que buenas para que feliz no va a jugar esa noche no quiero ni hablar de él ni siquiera su nombre de félix ni el nombre cuál va a dar que sabes que tienes la cocina llena de espaguetis no son espaguetis ignorantes son tallarines oye oscar oscar por qué no puedo mencionar su nombre de quién habla de félix qué ha pasado con félix si le echaron de mi casa ya está eso lo que ha pasado con félix que le echaron de mi casa nuestro matrimonio se ha roto asumo toda la responsabilidad pase lo que pase qué va a pasar no lo sé lo dijo félix ahí pregúntalo ahí hola félix hará una tontería pues por eso lo hice fíjate no creéis que soy cruel verdad que soy egoísta por eso por todos por vosotros pero de qué hablas cuantos hemos sufrido sus manías limpiar cenicero ponernos servilletas el florellito en medio de una mesa de poker yo no he visto jugar nunca al poker con un florero medio y eso no es nada sabéis lo que nos preparaba para la próxima semana qué una calzotada pero si estamos en agosto coño este saca los calzó de invernadero mira este busca cebolla donde sea fíjate cebolla ya me veía yo con las tejas la salsa los baberos eso hasta las rodillas y en tarragona se juega así al poker es un pelma de acuerdo pero es un amigo un amigo que ahora está en la calle y a mí la verdad me preocupa pues yo no pienso preocuparme por él porque habría de hacerlo él no se preocupa por mí estará por ahí por la calle lloriqueando y haciéndose el mártir si tuviera vergüenza volvería con su mujer y nos dejaría en paz a todos sí ¿y por qué? porque yo que sé por qué otra vez pinchando desde que ha llegado me está pinchando ya no quiero jugar más más pero si no hemos empezado joder tú siempre protestando ¿eh? saber dónde estará el pobre feliz ahora me cacho pero no decías que no te ibas a preocupar por él no pienso preocuparme por él porque habría de hacerlo ¿eh? mira, mira voy a abrir no vas a abrir porque en mi casa no quiero que entre más pero ¿qué dices? vamos a jugar vamos a buscar y hombre muy bien sí, abre pero yo me voy al bar de abajo por aquí me voy por la puerta de servicio Oscar Oscar no es el no mira ¿quién es? pasa uy hola no es que se ríe así eh gallega viva arriba eh hola buenas noches si no por favor no se levanten ¿qué hay? podemos hablar un momento pero que sí mi cariño que pasa o algo no creo que sabe a lo que vengo si mujer pero no es el momento ahora me ha pillado que íbamos sí, creo que sí por la puerta de servicio vengo a buscar las cosas de Félix ¿de Félix? ¿de mi Félix? así nuestro Félix ese Pubriño que ahora está arriba desahogándose con mi hermana ¿habéis oído? nosotros aquí preocupados por él y el Pubriño se está desahogando arriba este este el desahogo ay hola se ríe igual es que se ríe igual Félix Félix no quiere quedarse pídeselo tú ay pero ¿por qué no te quedas? no mira yo puedo irme a un hotel o a un sitio ah hola hola mira qué tontería pero si te hemos dicho que no sobra sitio ¿verdad? sí las camas ay son enormes bueno además hemos puesto aire condicionado sí, no queremos que duermas en cualquier sitio no pero es vuestra casa yo sería un estorbo uy pero ¿qué dices si tú no estorbas a nadie? ¿quién es mi lista de estorbo? Félix te quedas con nosotras sí, está que encuentras un piso va sí, por favor dilo Félix bueno sí, pero sólo unos días estábendo pues recoge tus cosas y sube pero deprisa ay espero que tengas apetito estamos preparando unos centollos riquísimo y hasta luego hasta luego hasta luego adiós invitar a tus amigos a jugar en nuestra casa arriba a todos vayas a todos vayas ah mira ah pues ya ves ah lo veo y no lo creo de verdad mira me llevo esto que es mío ya os decía yo que no hay que fijarse de los tines cuando me he fijado vaya par de cuerpo y que lo digas oye Félix si esto también vas a ir a vivir con ellas si pero sólo unos días hasta que encuentre un piso ay bueno muchachos ya podéis tirar todas las migas que queráis hasta la vista este se pega a las gallegas como una lapa vamos algo fría del puño Félix ah al menos me dará la gracia ¿no? gracias por qué hombre por las dos cosas que he hecho por ti recogerte y echarte si tiene razón dar dos veces la patada a un hombre es más de lo que nadie puede esperar gracias mira sabes que te lo regalo hombre mira estaba yo llevaba años yo pensando en comprarme uno cuídate mucho eh son dos gallegas y comen cento yo tiene un fósforo voy a bajar mañana por aquí gracias gracias hasta la vista Oscar corre adiós mira deben ser ellos oye oye diré es que enseguida su vale mira me voy a decir que se diga bueno ah hola es tu mujer ah mi mujer pues dile que ahora no puedo ponerme que a la llamada dentro de unos días pide también que si cuando habla contigo me encuentra algo raro soy un hombre muy diferente del que yo creo que no lo he aprendido eh sí sí dígali 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 a charla monserrat se lo diré si la veo pero la que está el teléfono es la mujer de Oscar un momento barca para mí Marta sí quiere ensayar con mi mujer no si por un día que me lanzo que hay Marta recibiste el cheque para eso no no me ha tocado la lotería he ahorrado un poco no es que últimamente como en casa por el calor mucho calor está siendo un mes de agosto muy fuerte y está no no me de las gracias cumplo con mis obligaciones de que estoy hablando con mi mujer mira que te hago más no perdona es que estaba feria aquí haciendo tonto dime uy la casa Marta la casa no la reconocería todo en su lugar la planta te acuerdas del fico enano si el que está al final de la pantería que era enano enano ya grande grande todo en su lugar limpio como una patena si yo tengo la patena conmigo que últimamente salgo pocos a ver cariño bueno señor Oscar pues ya sabe si me necesita cobro a cinco mil pesetas la obra vale cuando tú quieras un beso al niño ah por supuesto otro para ti feliz si vendrás el propio y vendrás no podrás cargarte la partida mira como te hablo catalán tú prometo lo prometido eh Oscar los matrimonios pueden acabarse pero el juego y los amigos nunca nunca feliz bueno pues hasta la vista Montserrat de verdad es que siempre está con el paño en la mano por fin una semana de vacaciones vamos a jugar vamos a jugar venga 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 oye richard y esto va en serio te lo digo en catalán a partir de ahora con teamblas entra que con teamblas entra para eso está los cenicero comprende que la ceniza al cenicero que para eso está los cenicero oye cuente en catalán cuente en lo que para los dos en entran por contando la senda pero pero poder fumar no hay de fumar pero como de ambas en grado o de una ceniza tuya en el suelo melanes el parque ahora no 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 caminada estáis en mi casa y aso no es una pulquera pero es todo como una porquerista esto aquí vamos a estar ahora todo el ahhh 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 ¡Gracias!